No tardes, niñito, que naciste en Belén. Regalo del cielo te espera y te alaba con alma y el corazón también. Día 5 de la novena de Navidad La palabra de Dios es diálogo amoroso y salvífico de Dios con los hombres. Un diálogo que lleva a su culmen y su plenitud cuando el Hijo de Dios se hace carne, se hace hombre, tal como lo narra San Juan en el primer capítulo de su Evangelio. De Dios, apoyado en su sinceridad, afianzado en el respeto y enriquecido por la comprensión, es el que necesitamos en todas nuestras relaciones. Nos revistamos de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. El diálogo sereno que brota de un sincero amor, de un alma en paz, es el mejor aguinaldo que nos podemos dar en diciembre. Así, evitamos que nuestras casas sean lugares vacíos de afecto en los que andamos dispersos como extraños bajo el mismo techo. Dios nos concede a todos el don de comunicarnos sin ofensas, sin juicios, sin altanerías y con aprecio que genera acogida y mutua aceptación. Que esté siempre iluminado por la verdad, de modo que esté también favorecido por la confianza. Oración al niño Dios Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, que tú, Divino Niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesevere nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú, y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Dios de infinita misericordia, tú que nos das tu amor y nos has dado a tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. Te ofrecemos, Señor, la bondad, el esfuerzo sincero, para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Padre Redentor, te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nosotros motivación para vivir como hermanos, para que busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oración para la familia Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria, porque tú nos das comprensión, que no haya amargura, porque tú nos bendices, que no haya egoísmo, porque tú nos alientas, que no haya rencor, porque tú nos das el perdón, que no haya abandono, porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti, en tu diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, que en nuestras vidas, que te quisiste unir, una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos, lo que anhelas, ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino, que nos esforcemos en el apoyo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a Nuestra Madre Santísima, la Virgen María Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país, Perú y México, haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente comprensión de ternura, de verdad y vida familiar. Que estas fiestas de Navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por nosotros. Amén. Oración a San José Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su hogar, imagen de enseñanza del Padre Celestial. A ejemplo tuyo, que cumpla generosamente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposos y padres, intercede por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Divino niño Jesús, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven Señor, que te esperamos. Niño del pesebre nuestro Dios, tú sabes y entiendes el dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Rey de las naciones, Emanuel, Preclaro de Israel, anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven Señor, que te esperamos. Ábrase los cielos y llueva de lo alto bien hecho rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño. Ven, Dios humanado. Luce hermosa estrella. Brota flor del campo. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Tú te hiciste, niño, en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares, aquí congregados, El gran compromiso del amor cristiano. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven Señor, que te esperamos. Ven ante mis ojos de ti enamorados. Bese ya tus plantas. Bese ya tus manos. Prosternado en la tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dicen mi llanto. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven Señor, que te esperamos. Haz de nuestra patria una gran familia. Siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida. Danos esperanza y un sincero amor que nos una más en esta Navidad. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. No tardes, niñito, que naciste en Belén. Regalo del cielo te espera y te alaba con alma y el corazón también. No tardes, niñito, que naciste en Belén. Son, agire, que naciste en Belén. Seguro, no tardes, niñito, que naciste en Belén. Cuando terminé, te maté.